En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor Que ha llegado y que grito te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Me muero Por ti mi amor Luna, 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 luna Yo sin tu amor me muero Luna, 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 luna Yo sin tu amor me muero En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor Que ha llegado y que grito te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Me muero Por ti mi amor Gracias Música 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 Gracias.